organización y chicas que tienen un sueño en algún momento determinado de ser enfermera proceden a ir a nuestro organismo para salir capacitadas como estas que están acá por ejemplo pero no solo damos enfermería sino que también hoy se van a grabar tres chicos como reporteros gráficos casi cerca de la comunicación de la República Dominicana chicos que de una manera u otra le han tomado amor, le han tomado aprecio a lo que están haciendo y a lo que han aprendido y que ya están poniendo en práctica su conocimiento no solamente en diferentes medios sino también en los momentos actuales porque hoy están haciendo ellos su tesis, cada quien tiene una cámara y si lo que presentan allí no tiene calidad entonces hay que coger un fósforo y ponerle fuego a su certificado por eso lo ven todos preocupados bajados para poder presentar credencial y decir soy reportero gráfico en este sentido estamos esperando una mesa de honor que viene de camino porque hay otras personalidades que quieren conocerlo a ustedes allá afuera hay centros médicos públicos allá afuera hay centros médicos privados allá afuera están las guiadoras esas enfermeras que son contratadas por políticos, funcionarios, generales, coroneles que no quieren para nada echarse en sus hombros la abuelita que está postrada orinándose en una cama y que ellos se la apriman en yuye entonces quieren tienen que contratar esta chica para que sean ellas ya